La Biblia es palabra viva, palabra buena, palabra eterna La Biblia es palabra viva, palabra buena, palabra eterna Porque es palabra de Dios, porque es palabra de Dios Porque es palabra de Dios, porque es palabra de Dios La Biblia se divide en dos partes principales El Antiguo y el Nuevo Testamento Berit es uno de los términos fundamentales de la teología bíblica Con el que se designa el lazo de unión que el Señor estableció con su pueblo En el monte Sinai, a este pacto, alianza o lazo de unión establecido por intermedio de Moisés Los profetas contrapusieron una nueva alianza Que no estaría escrita como la antigua, sobre tablas de piedra Sino en el corazón de las personas por el Espíritu del Señor Podemos confrontar Jeremías 31, 31 al 34 O el profeta Ezequiel 36, 26 al 27 De ahí la distinción entre la nueva y la antigua alianza La primera sellada en el Sinaí fue ratificada con sacrificios de animales La segunda, incomparablemente superior, fue establecida con la sangre de Cristo Ahora bien, este término berit se tradujo al griego con la palabra diateke Que significa disposición, arreglo Y de ahí, última disposición o última voluntad Es decir, testamento De este modo, la versión griega de la Biblia conocida con el nombre de Septuaginta O traducción de los 70 Quiso poner de relieve que el pacto o alianza era un don Y una gracia de Dios Y no el fruto o el resultado de una decisión humana La palabra griega diateke Fue luego traducida al latín por testamento Y de allí pasó a las lenguas modernas Por eso se habla corrientemente del Antiguo y del Nuevo Testamento A la Biblia se le da también el nombre de Sagrada Escritura En el judaísmo, en cambio, se le suele designar con la palabra Tanaj Que en realidad es una sigla formada por las iniciales de la Torah, Nevin, Ketuvim Es decir, las tres partes o secciones en que se divide la Biblia hebrea La ley, los profetas y los escritos De eso se trata Que es palabra de Dios Que es palabra de Dios Que es palabra de Dios